Desde el 8 de diciembre del año 2001, Honduras es parte del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC, que es una guía para que países de la región logren avanzar en prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Para ello, realizan visitas in situ, las cuales permiten apreciar de cerca la situación de los estados en materia de corrupción. El comité ha decidido ver cuáles han sido los avances en esas materias, que tienen que ver con la transparencia en la contratación de los servidores públicos, la transparencia en los sistemas de compras públicas, los sistemas de contratación pública, los sistemas de compras públicas de bienes y servicios, la protección de denunciantes de actos de corrupción, la tipificación de actos de corrupción, así como la relación, otros temas van a ser la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público, que es una de las disposiciones de la convención, y la capacitación a los servidores públicos sobre normas éticas y sobre su responsabilidad. El mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción trabajará de la mano con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI, para identificar las áreas en las que se requiera avances anticorrupción y finalmente formular recomendaciones concretas para que la misión apoye al Estado hondureño en la implementación de las mismas, especialmente en los casos emblemáticos como el escándalo de la Policía Nacional y el asesinato de Berta Cáceres. Nosotros en la MAXI vamos a incorporarnos al proceso de reformas del Código Penal en materia de anticorrupción para verificar las recomendaciones del MESICIC, pero también de las técnicas que sean necesarias para evitar la impunidad en esta materia. La MAXI podrá cooperar en la medida de nuestro mandato para desmantelar redes de corrupción dentro de la Policía. Sobre esto quiero hacer un llamado. Tenemos información que existe en el Tribunal Superior de Cuentas un grupo de casos de oficiales de policía requeridos por desbalance patrimonial. Aquí ahora quiero aprovechar la presencia del señor Presidente del Tribunal Superior de Cuentas para solicitarle respetuosamente, pues es un elemento clave para la depuración, que se dé prioridad a estas auditorías sin cuyo resultado. Además, no pueden judicializarse los casos de malos policías. Durante esta semana, expertos de Argentina y Antigua y Barbuda, apoyados por el secretario de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, se entrevistarán con autoridades, sociedad civil, sector privado y otras asociaciones con quienes abordarán temas relacionados a la corrupción. Desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias, Marlene Allen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!